¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy Alex Main y hoy vamos a seguir con la noche 2 de Five Nights at Candy Snack. Vamos a continuar con la noche 2 y ahí tenemos a Candy muy emocionado para que iniciemos. Y creo que esta noche va a estar más reñida, como ahí le dicen, más difícil que la noche 1. Bueno, vamos a intentar pasar la noche 2 y si pues perdemos intentaremos otra vez y otra vez y otra vez. Aquí vamos. También me dijeron, bueno no me dijeron, pero si he visto algunos videos en la cual... Adiós. Sí, ya. A ver, vamos a ver a Candy y a Cindy. Ok, Candy y Cindy están ahí. Esta, esa no sé cómo se llama. A ver, este pingüino lo vamos a llamar Conce, como el de Hora de Aventura. Y allá hay un chango. Candy ya se... Hijo de su madre. Ok, tenemos ahí la puerta, entonces hay que tener cuidado. Ok, Candy está ahí. Ok. Animatronics do have a few minor glitches, uh, yeah. Uh, we're of course trying to get them fixed, uh, but you should know some of them so you don't get, uh, nervous if you hear anything. Let me see, um, the animatronics sometimes start to walk around on their own. Uh, sometimes in the morning we find them in the strangest places. Uh, so you may see them walking around while you're here. Uh, look at these, some of their sensors are the wrong case. Uh, and, uh, oh, and in case the animatronics is experiencing violence that were to guess, the animatronics will try to seek out the cause and, uh, stop it. Uh, yeah, yeah, I have no idea how it decides to do that, but it doesn't seem to mind. It's, it's weird. If there are children playing cops and robbers, you know, and one of them gets shot, you know, uh, the animatronics don't really do anything out of the ordinary. Uh, except after that day, uh, the animatronics don't really do anything out of the ordinary. Timitronics don't really seem to function properly around adults, uh, especially not around the staff. Uh, yeah. What the fuck! What the fuck, who is that type? Who is that type? What the fuck, what the fuck? What the fuck? Uh, I don't know. I don't know. It's kind of creepy. Um, but yeah, kind of smashed up in this situation a year. Ah, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ok, solo entendí que estos animatrónicos me matan y ya. Punto. Punto. Ese... Ese chango no me agrada nada. A ver. Vamos a cerrar esta puerta. Candy sigue ahí. No se ha movido para nada. Y tampoco Cindy. Déjame ver eso. Ok, ahí está Gunther. Vamos a llamar a ese chimpancé, vamos a llamarlo Phil. Como el de Madagascar. Ya saben, el de quiero mover el bote, quiero mover el bote. Ok, ahí está el chimpancé. Creo que en el que tenemos que estar ahorita muy... Vigilarlo es el chimpancí. Estoy haciendo algo mal. Ese chimpancí no me agrada nada. Ya no está, Candy. What the fuck? Ahí está el chimpancé. Ah, ahí está el chimpancé. Te cerré la puerta en la carota. ¿Pero Candy no está? Ok, Candy no está. Ahí está. Pero ahora hay que preocuparnos por algo. El chimpancé ya no está ahí. Ese me preocupa un poco. El chimpancé no está. Ok, el chimpancé está ahí. Y Candy ya desapareció. Ok, ya, ya. Candy está ahí. Candy está ahí. Ya no está. Fuck, no. No, no, no. Fuck, 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 fuck. Ok. Este Phil sigue ahí. Conter está ahí todavía. Ahí está Cindy. Vamos a llamar ese chimpancé Phil. Ya les dije como el de Madagascar, el de quiero mover el bote. Ahí está la vamos. Bueno, ya es Cindy. Es el... No sé cómo le vamos a llamar. Vamos a llamarlo... Bueno, ese no, no. Ese pingüino lo vamos a llamar Conter. Que se parece a Conter. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Me siento muy desprotegido. ¿Pero quién? Por el amor de Dios. ¿Quién hace unos animatónicos que te pueden matar al instant? ¿Qué fue eso? Fuck, no. No, cada vez que pasa eso significa que algo se ha pasado. Ah, ok. Phil se movió. Ahí está Candy. Y Cindy sigue ahí. No se ha movido. Candy. Ok, Candy está ahí. Ok, Candy está ahí. Ya se movió Phil, ¿ya vieron? Ok, Phil está ahí. Ok. Yo voy a hacer esa puerta por mientras. No quiero que sea. Que parezca en la noche. Y que diga... ¿Qué hace? Estoy viendo... Es cámara, soy interesante. Ay, este juego es muy intenso. Chácalo a Tensi. What the fuck? Ok, Candy se movió. Vamos para allá. Creo que ahorita con el que tenemos que... Estoy preocupado. Es Phil. Phil se ha movido. Quédate ahí Phil. What the fuck? No. Casi, casi me mata. Ahora. Ah. Creo que... El chango ya no está. Ok, Phil está ahí. Ok, Phil está ahí. Tantito. Ay, no, no, no. Malidad, 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 malidad. Ok. ¿Dónde está Candy? No la he visto Candy Está ahí Cindy pero no había Candy Candy Jota madre Ok Candy Candy está ahí Entonces Oh no 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 como crees Hijo de su madre Ok ya salió Phil Cindy está ahí Si Cindy está ahí Tenemos que cerrar la puerta de aquí Se hace que nos De un ataque sorpresa No mal idea 4M Vamos bien ¿Se ha abierto? Sí ya se fue Phil está ahí todavía Pero Cindy ya no está Ah Cindy está ahí Ok Cindy está ahí Entonces con los que Fuck No No tengo que abrir esta parte No voy a hacer que Hola Candy O Cindy Ya se fue Ya se fue el chimpancé Ok ¿Dónde está el chimpancé? ¿Dónde está el chimpancé? ¿Qué di? ¿Qué fue? ¿Qué? No ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Fue eso? What the fuck? What the fuck fue eso? No 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 ¿Qué fue eso? Oh Game over Robots scrapped Freddy Fazbear's Pice Oh Ok No sé qué fue eso ¿Qué fue eso? Ok Vamos a intentarlo Una vez más Muy bien Regresamos Entonces vamos a ¿Estoy temblando? Sí Hijo de tu mamá Eres tú Hijo de su mamá Ok Ya se movieron Y fue Cindy Ok Cindy está We have this little Um List of Problems That we have observed With the animatronics Over some time It's nothing to be concerned about But the animatronics Ay no Ya no está Candy Candy se mueve muy rápido Y el Y Phil Ya se está muy bien Dij Estaré vigilando Vamos a llamar a ese Drawer Es que en su cartel Dice Draw Dibuja Ok Ahí está Phil Vamos a Procurar que Phil No se mueva Ahí Cerdo marrano Juntos Juntos Madre Ludo Phil sigue ahí Y Candidio no está Cuando vemos unas linternas Ahí Significa que están ahí Phil está ahí Y creo que también Tienen más que chequear Que no venga Este tipo Drawer Ahora se llama la Drawer The fuck Fue eso No No Fuck you No Ok ¿Qué haces ahí Candy? Cindy ya no está La Drawer La Drawer Libre No No libre No libre No libre No libre No 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 Fuck you Fuck you Fuck you Ok ya se fue Phil ya se fue Phil ya se fue Ahí está Phil Ahí está Candy O sea Voy a cerrar aquí No voy a hacer que No me dé mal así Ok Creo que me miras Ah no me miras Con esa cara Tan tensual Ok creo que Que más Te acerca Ella ¿Quién pone Este tipo De canciones Aquí Mientras Te van persiguiendo Cindy Y Y el otro gato Candy Ya me entró Mucha ansiedad Ok Ahí está Drawer Wow Wow ¿Qué te fue? No 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 Fuck you Fuck you Ok Ahí está Drawer Ahí está Gunther Candy Cindy Phil ¿Dónde está? ¿Phil no está? Oye Phil Phil Creo que Phil está guardado Fuck No 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 Ok Candy está ahí Digo Cindy Creo Creo que es Cindy No sé No sé si es Cindy O Candy Ok Candy y Cindy Están ahí juntos Como si fueran Una pareja feliz ¿Qué es ¿Qué es Esa hamburguesa aquí? Phil Otra Está ahí En serio Te tengo que ver A Drawer Drawer No está apagado Fuck 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 Se movió Phil Candy No está Candy Ahí está Drawer Phil Digo Phil Candy Ah Está Candy Es que no se nota Muy bien la luz Ya no está Cindy 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 Ok Cindy está ahí Entonces En lugar de cerrar Esta Tenemos que cerrar Esta Phil está ahí Y Cindy Están ahí Ok 3 de la mañana Drawer Sigue apagado Y ya no está Candy Esperen ¿Dónde está Candy? Candy 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 Ok Está Phil Pero Candy No está ¿Dónde está Cindy? Ok Está Cindy Cindy Ahí está No no Este se lo tenemos Que apagar Es que ahí Tenemos una ventana Yay Ok Phil está ahí Y Cindy Está ahí Ok Están ahí Están ahí Están ahí Están ahí Son una pareja Feliz Una pareja Feliz La pareja De Candy Cindy Se van a dar Muchos besos En la lagunilla Y luego Se van a dar Besitos de lengüita Y se van Como dice Market Flyer Va a entrar Va a entrar Este Candy Cindy O Drowen O quien sea Y luego Les voy a poder Decir Fuck yourself ¿Dónde está Phil? ¿Dónde está Phil? Ok Phil está ahí Ya se ha ido Cindy Sí Ya se fue Cindy Phil Ahí está Phil Ok Son las cuatro Ahí Philian Ok Philian Ya se fue Philip Ok Vamos a abrir La puerta Para que No gastemos Energía ¿Quién está ahí? Acá Ok Y Cindy Está justo ahí 4M Hoy tengo miedo De que se me aparezca Otra vez Drowen Vamos a cerrar Estas puertas Por si acaso Así ya no puedo Entrar Drowen Sigue apagado Creo que si vamos A ver En alguna cámara La de Drowen Por ejemplo Creo que vamos A apagar la luz Nada más Que no hay que pasar Por esa cámara Ok Ahí está Philip Si está Philip ahí ¿Dónde está Candy? O bueno Cindy Ok Candy está aquí Cindy está aquí Y Philip está aquí Si fuera Candy estuviera Más cerca Pero no No está No es Cindy Ok Voy a cerrar las puertas Trontito Para ver si está Drowen ahí Ok Drowen está ahí ¿Dónde está? Ok Candy está ahí Afuera Se fuera ¿Verdad? Ya no Ya no estás Cindy está ahí Y Philip está ahí ¿Por qué cerrar la puerta? Ok Voy a cerrar las puertas Solo para ver si está Drowen por ahí Ya se prendió Hijo de su madre Fuck Ok Cindy está ahí ¿Y cómo voy a cerrar la puerta Si viene Drowen O quien sea? Ok Cindy ahí Sigue ahí Cindy Cindy Sigue ahí Creo que Drowen Solo Apaga la cámara De la 11 Nada más Vamos Cambia 6AM Me quiero ir de aquí Ahí está Philip Ya se fuiste Philip Y ya se fue ¡Sí! ¡Uh! ¡Sí! 6AM Lo logramos Sí Confetti En forma de estrellita Wow ¿Qué es esto? ¡Ay no! Otro Otro Loaring feed ¿Qué demonios? ¿Qué demonios es esto? Error No video No video Input ¿Esto es como quiere que vean? Wow ¿Escuchan eso? Es como si alguien estuviera Estuando algo Es como si alguien estuviera estrando algo Ok No sé No sé qué fue eso Pero de seguro Fueron piezas de robot Al parecer Algo tiene que ver Puppet en esto No tengo la menor idea En qué tiene que ver Puppet en este juego Five Nights at Candy ¿Qué juego tan raro? Pero bueno Tengo que seguir jugando Bueno chicos Así de final del video Espero que les haya gustado Y si no vieron hace rata El video que acabo de subir Veanlo Les dejaré el video Aquí en la descripción Y no les dije anteriormente Pero Este Les dejo aquí el link De la descripción En la descripción Para que descarguen el juego Y lo jueguen como yo Este Y también Una última cosa Este ¿Qué les iba a decir? Recuerden que me pueden Este Enviar juegos No sé Slender The Arrival O juegos que yo pueda jugar Y así los pongo en mi canal Ay no sé qué fue eso Bueno chicos Creo que Ha sido el final del video Este Este día Nos veremos mañana Con más videos Alex me les dice Cambio y fuera Adiós